De la mano con Jesús, por el camino Y para la gloria de Dios, tú sabes Yo quiero invitarte a Maús, a presentarte a un buen amigo Tienes cambiado toda mi vida, y me bendice día a día Hoy te presento mi maestro, el camino, la verdad y la vida Quien perdonó todos mis pecados, y me renueva día a día No importa lo que hablen de mí, si Jesucristo está conmigo Mis testimonios en mis obras, y si Él me acuso no me limitó No importa lo que hablen de ti, si Jesucristo está contigo Tus testimonios en tus obras, y si Él te acuso yo te bendigo No importa lo que hablen de mí, no importa lo que hablen de ti De bendición en bendición, una termina Y en Maús, New York, mano, para el rey Ya que yo sigo a ser un maestro, al rey de reyes todopoderoso Que me incluye en el camino, y me defiende en medio del peligro Te bendigo hermano mío, lloro por ti en todo momento Presentar a Cristo resucitado Y la paz del mundo es lo que quiero Yo vivo cantando, en mi iglesia gozando En cada retiro, evangelizando Con mi piano tocando, vidas transformando No importa lo que digan, si a Dios le está gustando No importa lo que hablen de mí, si Jesucristo está conmigo Mis testimonios en mis obras, y si Él me acuso no me limitó No importa lo que hablen de ti, si Jesucristo está contigo Tus testimonios en tus obras, y si Él te acuso yo te bendigo No importa lo que hablen de mí, no importa lo que hablen de ti Para la gloria de Dios, díselo yo a Epaú, New York Unión de Irina Unión de Irina